Perdón de que lo molestemos, señor Wolf, pero es que, bueno, yo, cuando sea grande, quiero ser arquitecto como usted, ¿no? Ingeniero, ingeniero. Ingeniero, presidente, ¿no? Yo quiero trabajar en una empresa como esta y... Sí, bueno, yo le dije que sería bueno que platicara mucho con usted, porque usted sabe mucho. Y usted sabe mucho, usted. Me imagino que también su hija, los dos, ¿no? Bueno, la verdad es que... Pero, pues, a ver, usted a que me dijeran... Tranquilo, señor. A mí me parece muy bien, ¿eh? Me gusta mucho que los jóvenes se preocupen por su futuro. Bueno, ¿y usted comenzó muy joven? Bueno, bueno, no, 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 no tanto. ¡Oh! Si me hubieran conocido cuando yo tenía 20 años. No darían crédito de todo lo que cambié. Ay, seguramente se veía muy distinto vestido de hippie. ¿De hippie? ¿Y tú cómo sabes que me vestía de hippie? Yo, yo, yo dije eso. Yo también me lo imaginé así. Es que hemos visto algunas revistas, ¿verdad? Siéntate, Violeta, siéntate. Sí, claro que sí. Y ya ve, pues... Pues sí, 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 yo tuve una juventud muy distinta a como soy ahora. Pero tuve la desgracia de perder un gran amor. Luego ya me casé. Ah, pues, pero no están aquí para escuchar mis pelas, ¿eh? No, así que mejor vengan para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá y vamos a platicar de qué fue lo que pasó cuando heredé toda esta empresa. ¿Cómo cambió toda mi vida, eh? Les voy a platicar. Fíjense que al comienzo... Bueno, al comienzo me gustó para nada, ¿no? Me aburría yo mucho. Pero después, un poquito después, me empecé a dar cuenta de que la arquitectura es maravillosa. Y entonces me apasionó... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!